Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tuti Deutsch. Retomo la actividad del canal un poco. Primeramente quiero subir este vídeo únicamente de vocabulario y, como comenté en el canal, posteriormente espero subir vídeos, no muy largos, sobre refranes o dichos o frases hechas y los haré al aire libre. O sea, encima me veréis, para bien o para mal, me veréis yendo de ruta, yendo de montaña, en la playa, cruzando puentes, lo que sea. Y como digo, ahora el canal va a ser Tuti Deutsch. De hecho, el canal siempre ha tenido esa URL desde el principio. Y nada, vamos con el vídeo de hoy. Aquí, como siempre, tenéis el listado de las palabras que he elegido en cuanto al tema de criaturas mitológicas. En la web dejaré el pdf, como hacía antes, con el vocabulario y luego las frases que haremos al final. Y poco más. Vamos a ir viéndolas, como siempre, con dibujitos y vamos a ello. Primeramente tenemos el dragón y el unicornio. Der drage y das einhorn. Der drage und das einhorn. El hada y el nomo. Die fe y der nom. Seguimos con el grifo, este seguro lo conocéis, de Harry Potter, y el minotauro. Son casi iguales. Der greif und der minotaurus. Esa coma creo que no es necesaria, pero en el diccionario que yo uso, que es enorme, es un Collins de más de mil páginas, viene esa coma. Así que la pongo por eso. Continuamos. El monstruo del lago Ness y el abominable hombre de las nieves, pero aquí únicamente pongo el hombre de las nieves. Das monster von Loch Ness. Das monster von Loch Ness. Y der Schneemensch. Der Schneemensch. Schnee es nieve y mens, persona. Y cogemos el género de la segunda parte de la palabra, en este caso, der Mensch. Der Pegasus y der Fönix. El Pegaso y el Fönix. Der Pegasus und der Fönix. El Cíclope y la Sirena, también muy parecidos. Der Zíklop. Der Zíklop und die Sirene. Centauro y Cerbero. Para finalizar. Dea Centaua. Dea Centaua. Y dea Cerbergus. Dea Cerbergus. Ese perro o ese monstruo de tres cabezas. El Cerbero. O a veces también se llama el Cancerbero, creo. Pero bueno, Cerbero. Vamos con las frases de ejemplo. Das Geheimnis des Schneemanns ist ewig. El misterio del... Monstruoso, aunque no está en alemán. El misterio del hombre de las nieves es eterno. Aquí tenemos un genitivo. Schneemann es masculino. Así que aquí hace des... Y luego añadimos la S al final. El secreto, das Geheimnis des Schneemanns. Y ewig eterno. Eine aktuelle Nachricht behauptet, dass das Monster von Loch Ness ein riesiger Aal sein könnte. Una reciente noticia, una noticia actual, afirma, behauptet, y iniciamos con una coma, la oración subordinada. Iniciada con la conjunción das, que el monstruo de Lagones, una gigantesca anguila, podría ser. Recordemos que en las subordinadas los verbos van al final y si encima van dos verbos y uno es un verbo modal, el modal es el que va al final, conjugado. Y el que queda anteriormente queda en infinitivo. Que realmente en este caso es como quedaría en castellano. Podría, conjugado, ser infinitivo. Aquí tenemos que al es masculino, anguila de a al. Entonces el adjetivo que acompaña, en este caso a al, está en caso nominativo, pero porque usamos el verbo sein. Si no, sería acusativo y esto sería ein riesigen. Pero como es nominativo al utilizar el verbo sein, decimos ein riesiga. Conjugamos riesig, añadiendo er. Y finalmente, ¿qué opinas de las sirenas? Mujeres jóvenes de mar. Mea jungfrauen. Si, si, wohlfollend, son bondadosas, son benévolas o son malvadas. El wohlfollend sería benevolencia como sustantivo sin la de, pero al convertirlo en adjetivo añadimos la de. Pues nada, eso ha sido todo por este vídeo nuevo ya de vocabulario en alemán. Y espero que nos veamos pronto en los vídeos que tengo preparados a hacer al aire libre. Comentando, como decía, dichos, frases hechas. Y al mismo tiempo aprovecharemos lo que podamos sacar de vocabulario y de gramática de esas frases hechas y de esos refranes. Hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!